La Voz de América presenta Corta de Manhattan inicia juicio contra Donald Trump, el primero de carácter penal contra un expresidente estadounidense. El presidente Biden insta a Israel a no agravar el conflicto regional cuando responda al ataque de drones iraníes. Activistas advierten que cada vez más migrantes acuden a lugares remotos y peligrosos para cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos. Y en Texas, una voz alerta sobre riesgos y obstáculos legales a quienes buscan cruzar la frontera desde México. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda Yasmín López. Aquí comienza El Mundo al Día. Un juicio histórico inició hoy el expresidente Donald Trump en Nueva York. Se trata del primer juicio penal que enfrenta un expresidente en la historia de Estados Unidos. Ángela González está en directo desde la Corte de Manhattan. Ángela, explícanos en qué consiste este juicio relacionado al supuesto pago del expresidente a una actriz pornográfica y cómo es que este asunto podría terminar constituyendo un fraude fiscal. Así es, Yasmín. Pues se trata de 34 cargos derivados de fraude fiscal y justamente lo que alega la Fiscalía de Manhattan es que el expresidente Donald Trump habría encubierto pagos a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels con quien se alega hubiese tenido una fe en 2006 y este encubrimiento de pagos los hubiese hecho a través de su abogado de ese entonces, Michael Cohen, para que parecieran como gastos legales y no el pago para que se comprara el silencio de Stormy Daniels para que no afectara su campaña del 2016. Esto se traduce en 11 facturas con diferentes pagos que en total suman 130 mil dólares y que hubiesen sido fraudulentos según la Fiscalía de Manhattan en su declaración de impuestos. Esto tendrá que probarse en este juicio que acaba de comenzar aquí en la ciudad de Nueva York. Donald Trump llegó al Tribunal Criminal de Manhattan para el inicio del juicio en su contra por fraude fiscal. Él ha sido acusado de 34 cargos por encubrir pagos a la actriz de películas para adultos conocida como Stormy Daniels y hacerlos ver como pagos a su entonces abogado y ahora testigo en su contra, Michael Cohen. Si esto se trata como un delito grave, puede recibir hasta cuatro años de prisión por cada cargo. No sugiero que realmente acumulen todos esos cargos, pero hay 34 cargos diferentes y cada uno se puede tratar como un cargo distinto. El juez Juan Merchan le negó a la Fiscalía presentar tres testimonios de supuestas víctimas de acoso por parte de Trump. La tarea más rigurosa en el comienzo de este juicio será la selección de las 18 personas que conformarán el jurado, un proceso que podrá extenderse por dos semanas ante la exigencia de garantizar imparcialidad y que sean aceptados tanto por la Fiscalía como por la Defensa. Se le da a cada parte la habilidad de quitar a 10, a 10 sin tener que decir razón, por qué. Así que si se presenta un grupo de 100 personas, por ejemplo, que dicen que van a ser capaces de juzgar el caso objetivamente, tanto la Fiscalía como la Defensa tienen el derecho a quitar, a objetar a que se sienten 10 de esas personas. Trump se había declarado no culpable de todos los delitos y dijo a los periodistas que se trata de un ataque político. Este es un asalto a Estados Unidos. Nunca había sucedido algo así. Nunca ha habido algo así. Todos los juristas dijeron que este caso es una tontería. Nunca debería haberse presentado. Se espera que la selección de jurados pueda tardar hasta dos semanas y que el juicio tarde hasta dos meses. Pues nos quedan varias semanas para el desarrollo de este procedimiento judicial. Gracias, Ángela González, desde Nueva York. Bien, nosotros cambiamos de información. Tras el ataque sin precedentes de más de 300 drones y misiles por parte de Irán contra Israel, Estados Unidos instó al primer ministro Benjamin Netanyahu a contenerse para evitar una escalada de la violencia en la región. Carolina Valladares está con nosotros desde la Casa Blanca. Carolina, ¿qué otra información ha compartido la administración Biden? Hola, ¿qué tal, Yasmin? Pues en el día de hoy, casualmente, el presidente Joe Biden se reunía con el primer ministro de Irak, con Shia al-Sudani, y esa reunión estaba programada. Entre los temas sobre la mesa estaba la presencia de tropas de Estados Unidos en Irak, así como hablar del resurgir de la organización Estado Islámico en Oriente Medio, pero eso también han hablado de la situación, de la máxima actualidad en Oriente Medio y en Israel, de ese ataque de Irán en Israel, y han tenido palabras sobre estos hechos. El gobierno de Estados Unidos pide contención a Israel tras la oleada de misiles balísticos y drones lanzada por Irán. En las 36 horas transcurridas desde entonces, hemos estado coordinando una respuesta diplomática para tratar de evitar una escalada. Es necesario enviar fuerza y sabiduría a las mismas caras, las diferentes caras de la misma moneda. Asegura la Casa Blanca que no participará en ninguna represalia israelí, pero que seguirá apoyando a Israel en su derecho a defenderse. No buscamos una escalada, pero continuaremos apoyando la defensa de Israel y protegiendo a nuestro personal en la región. Horas antes, Irán amenazó con una respuesta más fuerte y decidida si Israel toma represalias tras el ataque, que según Teherán es en respuesta al golpe contra su consulado en Siria, cuya autoría Teherán adjudica a Israel. En una reunión en el despacho bar con su homólogo iraquí, el presidente Joe Biden proclamó la victoria de Israel y sus aliados ante el golpe asestado por Irán. Montamos un esfuerzo militar sin precedentes para defender a Israel. Junto con nuestros compañeros, derrotamos ese ataque. Por su parte, el ministro de Irak, Shia al-Sudani, sin nombrar a Israel ni a Irán, pidió el respeto por normas y convenciones internacionales. Alentamos el compromiso de respetar las normas internacionales y las misiones diplomáticas. En rueda de prensa en la Casa Blanca, tras la reunión, el portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, aseguró que Irán no facilitó información a Estados Unidos sobre los objetivos ni fecha del ataque. Y también le enviamos mensajes a Irán, pero ninguno de ellos fue, aquí están los objetivos, aquí está el calendario y aquí están las municiones que vamos a colocar en los objetivos. Mientras tanto, Joe Biden instó hoy a los líderes del Congreso a aprobar un paquete pendiente de ayuda militar a Israel tras el ataque iraní. Pues ya lo hemos escuchado, John Kirby dice que sí que se comunican, pero que no les avisaron de antemano. No obstante, hay que decir que hay tres países, Jordania, Irak y Turquía, dicen que sí, que Irán avisó de antemano sobre este ataque con misiles y drones a los Estados Unidos. Yasmín. Carolina, gracias. Vamos ahora a Jerusalén, porque tras el ataque de Irán, ahora el Gabinete de Guerra de Israel sopesa cómo responder una decisión que podría cambiar el rumbo de Oriente Medio, como nos reporta Pilar Sebriana. El Gabinete de Guerra estudia cómo ejecutar un ataque contra Irán. Hay discrepancias en el gobierno de unidad israelí, aunque la presión de Estados Unidos está consiguiendo que se baraje un ataque que sea duro, que sea dañino, pero que no desate una guerra regional. Una posibilidad sería una agresión contra la economía iraní, por ejemplo, atacar las plantas petrolíferas o los puertos en el Golfo Pérsico. Un día después del ataque de Irán, las calles en Jerusalén están más vacías de lo habitual. Pero la vida ha vuelto a la normalidad, las tiendas están abiertas y los israelíes acuden a sus puestos de trabajo. No creo que Irán pueda hacer ningún daño a Israel. Nuestras fuerzas aéreas son muy fuertes, nuestro escudo antimisiles es muy fuerte también. Los israelíes confían en su sistema de seguridad, pero la gran pregunta ahora es cómo responderá su ejército al ataque del pasado domingo. Espero que Israel bombardee sus instalaciones petrolíferas para que la situación económica en Irán empeore. No debe ser económico, tiene que ser un ataque militar, o eso es lo que creo, porque si no, no estarán aterrados y debemos enseñarles que deben temerle a Israel. Los analistas no creen que la respuesta vaya a ser inmediata. Podría ser un golpe, dicen, pero que no provoque ni daños a la población, ni sea una agresión directa contra el régimen militar de los guardianes de la revolución. Hay posibilidades de que sea un ciberataque para paralizar los puertos o paralizar las gasolineras, y podrían hacer mucho más. Y termina otro día sin conocer cómo Israel va a contraatacar a Irán, aunque una filtración al canal 12 israelí asegura que el gabinete de guerra ha decidido dar una respuesta clara y fuerte para demostrar que no tolerará otra agresión de este tipo en el futuro. Pilar de Brián, Voz de América, Jerusalén. Rutas alternativas están buscando los migrantes que intentan cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos. Ahora las ciudades de Tucson, en Arizona, y San Diego, en California, están recibiendo un mayor flujo migratorio. Paula Díaz, explícanos lo que sucede. Yasmín, en general, los números de cruces irregulares en toda la frontera bajaron en el último mes. Sin embargo, por Arizona y California, están procesando alrededor de 100 mil migrantes por semana. Activistas aseguran que no hay suficientes citas en la aplicación CBP-1. Y el Departamento de Seguridad Nacional afirma que doblaron el número de citas diarias en el último año. Activistas fronterizos denuncian que debido al poco acceso y las largas esperas para solicitar las citas a través de la aplicación CBP-1, los migrantes se ven obligados a cruzar la frontera por áreas remotas y esperar a la patrulla fronteriza. No hay suficientes citas disponibles para las personas que lo están buscando. Entonces, a falta de acceso en los puertos de entrada y la desesperación de meses de espera en la frontera mexicana. Entonces, todas estas familias que están cruzando por lugares remotos, se sientan allí a esperar a patrulla fronteriza. El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que de 700 citas que adjudicaban cuando lanzaron la aplicación en enero del 2023, han casi doblado ese número, lo cual atribuyen a un buen proceso de modernización. Es importante reconocer que tenemos 1.400 cupos al día para considerar personas que vengan a los puertos de entrada. No quiere decir que todo el mundo esté garantizado a entrar. Eso es importante porque hay como que hay una expectativa de que quizás todo el mundo va a poder entrar. Y la realidad es que las leyes migratorias de Estados Unidos tienen muchas limitaciones. El Departamento de Seguridad Nacional advirtió que cruzar ilegalmente la frontera, el no hacerlo por los puertos fronterizos, conlleva consecuencias que incluyen la deportación, cargos criminales y perder el derecho de venir a Estados Unidos por cinco años o más. Asimismo, las autoridades migratorias dijeron que los cubanos, ecuatorianos, haitianos y venezolanos que crucen la frontera ilegalmente pierden la oportunidad de participar en el permiso o parol humanitario al que pueden acceder si lo hacen a través del proceso legal. Gracias, Paula. Y en Texas, la Guardia Nacional está implementando una nueva estrategia para informar a los migrantes sobre los peligros y penalidades por cruzar ilegalmente la frontera desde México. César Contreras nos cuenta de qué se trata. Se cruza ilegalmente cualquier solicitud de asilo que la trata bajo la presunción de que la solicitud es falsa. Un nuevo sistema de altavoces instalados en el área del Marcador Internacional 36 en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso se suma al alambre de púas y otras barreras utilizadas por la Guardia Nacional de Texas para desalentar los cruces irregulares. Se nos ha hecho difícil. Primero que todo, pues, como puedes ver, tenemos alambrados acá de este lado, muchos obstáculos. Los guardias de este lado, cuando ingresamos, nos regresan. No he podido intentar unir a bus durante cinco años. Estos altavoces transmiten consejos para evitar accidentes al cruzar y también los procesos legales a los que se enfrentarían las personas que desean entrar a Estados Unidos de forma irregular. En estos tiempos de emergencia, la Patrulla Fronteriza agradece el respaldo de otras agencias. Todo el apoyo que nosotros podamos tener de otros departamentos de oficina de la seguridad pública es sumamente importante para nosotros y es simplemente agradecido. A pesar de los intentos por frenar la inmigración ilegal, en México las personas en movimiento continúan con la ilusión de internarse en Estados Unidos. Que nos echen la mano, que nos ayuden. Por favor, ya que aquí como migrantes no tenemos oportunidad de nada. Pero la advertencia es clara. Vas a enfrentar consecuencias, vas a enfrentar posiblemente cargos criminales, cárcel posiblemente y también una repatriación segura. Entonces, no arriesgues tu vida, Aldo, de la manera segura. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. En otras noticias, en México persiste la violencia contra candidatos a cargos públicos. Ya se cuentan decenas de aspirantes políticos asesinados durante esta contienda electoral, como nos reporta Vicente Calderón. Con este anuncio, Gisela Ayala arrancó su pre-campaña por la alcaldía de Celaya, Guanajuato. Nada ni nadie nos puede detener. Pero la asesinaron en un acto proselitista el primero de abril. Luis Francisco, lo estamos esperando. Este fin de semana, el partido sinaloense reclamó la desaparición de su candidato a regidor en Culiacán, la capital del estado. Luis Alonso García y un compañero fueron plagiados tras ser interceptados por una patrulla policíaca el sábado. Las autoridades niegan involucramiento alguno, pero el partido suspendió las campañas. El proceso rumbo a la jornada electoral del 2 de junio es de los más violentos. En Michoacán, después de que en un solo día mataron a dos candidatos de un municipio, pues se bajaron varios candidatos. Entonces, claro, desincentiva la participación. La organización Data Cívica contabiliza delitos político-electorales desde el 2018 y este año ya registró 16 asesinatos. Dice que 80% de las víctimas aspiraban a algún cargo local. Otros coinciden. Hay un interés de las mafias del narcotráfico por ciertos municipios, más que otros puestos, porque allí controlan policías, zonas de cruce, traspaso, etc. Lo consideran reflejo del avance del crimen organizado en general, que domina amplias regiones en algunos estados. Bien sabemos el convenio que hay del gobierno con el crimen, eso de abrazos y no balazos. Dulce Valdés es presidenta del PRI en Tijuana. Recientemente recordó el asesinato del candidato a presidencia Luis Donaldo Colosio hace 30 años. Una estrategia de algunos partidos políticos por exacerbar esta percepción. Las campañas por las alcaldías empiezan oficialmente este 15 de abril. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Y mientras eso sucede en México, en Colombia arrecia la violencia contra periodistas. Este fin de semana hubo otra víctima mortal. Una lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. Un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes. Es solo por el dinero, realmente no me importa. Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades texanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América. Hola, soy Natalisa Las Guaytero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad. Y para mantenerlos, la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente y con los medios de comunicación. Periodismo, La Prensa Libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya, por decir la verdad? Disponible en Vozdeamérica.com Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, La Prensa Libre importa. En Colombia no para la violencia contra periodistas. Otro comunicador fue asesinado este domingo en la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, al menos 131 periodistas están amenazados. Jair Díaz nos reporta. En Colombia, la violencia contra los periodistas persiste en distintas zonas del país. Arauca, Cúcuta y Cali son algunas de las ciudades donde más evidencia riesgo para los comunicadores. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, en lo que va del año 2024, dos periodistas han sido asesinados en el país andino. A los que tenemos la capacidad, la verdadera, de denunciar a estos carteles que hoy existen, pues miren, este es el final. El caso más reciente ocurrió el pasado domingo 14 de abril en Cúcuta, donde fue asesinado el periodista, líder social y veedor ciudadano Jaime Vázquez, conocido en el departamento de Norte de Santander, por hacer denuncias de corrupción. La labor de denuncias sobre irregularidades en contratación pública y hechos de corrupción que Jaime Vázquez adelantaba, hizo que tuviera un amplio reconocimiento ciudadano. Las autoridades tienen encendidas las alarmas. A la fecha, 131 periodistas siguen amenazados en Colombia. La Fundación para la Libertad de Prensa contabiliza 168 periodistas asesinados desde 1976, incluyendo uno en 2023 y dos en lo que va del 2024. Espero de la Fiscalía la más profunda investigación que debería incluir el examen forense de la información de su celular, que al parecer fue manipulado por funcionarios después de su muerte. En Cúcuta, las autoridades ofrecen una recompensa de 18 mil dólares para quien brinde información que permita dar con el paradero de los responsables del asesinato de Jaime Vázquez. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Al menos cuatro personas, entre ellas un obispo, resultaron heridas este lunes en un ataque con cuchillo durante el servicio en una iglesia en un suburbio de Sydney, en Australia. Este es el segundo apuñalamiento masivo reportado en solo tres días en Sydney. El viernes pasado, seis personas murieron en otro ataque en un centro comercial en el área de Bondi. Según la policía, las heridas no representan un peligro para la vida de las víctimas y por ahora se desconoce el motivo del ataque. Usted no se mueva porque cuando volvamos hablamos del COVID prolongado entre la comunidad latina en Estados Unidos y las medidas que emprenden en Arizona. Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos. Que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a la escuela con armamentos. Es una total ridiculidad, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares, todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, responsa de La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente. Ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias. Más de 40 viviendas desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, Prensa Libre, importa. El FBI inició una investigación criminal por el colapso del puente el mes pasado en Baltimore. Según varios medios estadounidenses, la investigación está dirigida al buque que se estrelló contra el puente y que tras su colapso mató a seis trabajadores hispanos. Hasta el momento, el Buró Federal de Investigaciones dijo que por política no confirma ni niega la investigación. Autoridades sanitarias en Estados Unidos concluyen que los latinos son los que más sufren de síntomas de COVID prolongado. Por eso, la Universidad de Arizona tomó medidas. Rubén Pereira nos cuenta de qué se trata. Esta es una animación que hicimos que toca el tema de cómo identificar los síntomas. Sigo con mucho cansancio y mareos. Es una de las caricaturas que Gilberto López, sus estudiantes de la Universidad Estatal de Arizona y otros colaboradores crearon como parte de la plataforma COVIDLatino.org ante la necesidad de la comunidad latina para recibir información veraz sobre el virus. Cuando empezó la pandemia, yo estaba con mi familia, que son migrantes que trabajan en el campo, en California, y estaba viendo la diferencia que existe, la inigualdad que existe, la información que estaba llegando a esta comunidad de migrantes. El corazón. Y para que el mensaje sea fácil de entender, crearon caricaturas, animaciones e imágenes de la cultura latinoamericana, en especial la mexicana, como esta ilustración en forma del juego de la batería. Para mostrar los beneficios que pueden obtener si tienen la vacuna contra el COVID-19, como tu salud, puede participar en las fiestas y puede viajar también. Y para saber los resultados de esta campaña, han hecho encuestas, entrevistas y grupos focales con miembros de la comunidad latina, y la respuesta ha sido favorable. Aprendieron algo con estos dibujos, estas animaciones, estas caricaturas, y vimos los resultados que sí, sí están aprendiendo. La mayoría de los estudiantes y otros colaboradores de este proyecto son latinos, muchos hijos de inmigrantes, por eso se divierten y se sienten identificados con sus creaciones, que también distribuyen en todas las plataformas digitales. A mí me gusta mucho trabajar en este proyecto por la forma en la que puedo brindarle información a mi comunidad. Es una manera muy diferente de hacerlo. Rubén Preida, Voz de América, Phoenix, Arizona. Cuando regresemos, el arte mexicano se convierte en centro de atención en Denver, Colorado. La historia en minutos. Soy Verónica Villafañeco, responsable para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América nos ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso, valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos. Que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculeza. Algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de La Voz. Y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en Vozdeamérica.com Las maravillas del arte mexicano se exponen por estos días en Colorado. En la ciudad de Denver, las obras de artistas presentan la cultura de México como el principal atractivo de un museo. José Pernalete nos trae la historia. La cultura de México toma asiento en Colorado. El Museo de Arte de Denver inauguró la exposición Have a Sit, una exhibición de 17 sillas diseñadas por 22 artistas de esa nación. Una muestra interactiva donde los visitantes podrán apreciar cada pieza, disfrutar de su confort y de cada uno de los materiales con las que fueron fabricadas. Todo vinculado a la cultura mexicana. Es una exposición que explora cómo los diseñadores mexicanos conectan con sus raíces, conectan con el pasado, con la historia, con las tradiciones artesanales para crear sillas que son completamente modernas y actuales. Es la primera vez que este tipo de muestras se exhibe en el Museo de Denver, una instalación que recorre la mezcla de culturas que convergen en la nación azteca. Algunos de los artistas apostaron también por agregarle a sus creaciones elementos de su paso por otras tierras por donde han crecido. Todo lo sensorial, los aromas nos transportan a lugares, le llamé tu piel para que pudiera cambiar de pieles y a las personas según cómo se tapizara la silla les pudiera recordar algo de su hogar, ya sea tapizada con piel o tapizada con piel natural o con algún textil o con algodón o con tatami o con petate. La presentación cuenta con cuatro salas, la sección de taburetes, sillones y butaques, sillas de palo y sala inmersiva. Una apuesta a la conexión del visitante con cada pieza. José Pernalete, Voz de América. Con esta historia del arte mexicano cerramos esta emisión. Gracias por conectarse con nosotros, les informó Yasmín López. Los esperamos mañana en otra emisión del Mundo al Día. Gracias por ver el video.